Chamaquito ve, Chamaquito ve, yo quiero saber dónde estaba tan tocado Puedes ver tu dedo, mi mami lo contado, pero a ti tú no te vas a engañar Chamaquito ve, Chamaquito ve, yo quiero saber dónde estaba tan tocado Puedes ver tu dedo, mi mami lo contado, pero a ti tú no me vas a engañar Ya me abrigo, ya me abrigo, ya me abrigo, ya me abrigo, ya me abrigo La hija de la vecina, y ella, y es lo que pasó, y ella, y es lo que pasó, ya yo que hacía tú, tanto, tanto en la vecina. La hija de la vecina, y ella, 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 y ella ¡Gracias! ¡Gracias!